Mirá, hoy han concurrido cuatro profesores y solamente la secretaria y el vicerector a la mañana, o sea que ha habido un alto porcentaje de acatamiento acá. Y bueno, recién nos enteramos de la medida de fuerza ayer bien entrada la tarde y bueno, y eso posiblemente haya conspirado para que algunos docentes no adhirieran. Pero bueno, el tema es que a nivel nacional se está tratando parte de la reforma previsional que los gremios docentes entienden que van a alcanzar a las provincias. Es decir, esa sería una de las medidas de fuerza, es decir, que UPC se pliega al paro de Cetera a nivel nacional. El paro lo definió Cetera y bueno, la UPC por ser entidad de base Cetera ha adherido a esa medida. ¿Cómo se vilumbra toda esta actividad que tiene que ver con lo que está ocurriendo? Ricardo, usted que más allá de ser director del colegio, siempre está abocado a la parte gremial también. Mira, posiblemente este paro no estaba, digamos, no estaba, digamos, muy anunciado, sino que bueno, cada medida que va planteando el gobierno y que va en contra de determinados derechos va a terminar generando estas reacciones. Si vos me preguntás cómo veo el fin de año, no sé, posiblemente va a ser con algún nivel de conflicto. Y si terminamos el fin de año con conflicto, no tengo duda que el año que viene vamos a tener un año complicado en el arranque y seguramente con más conflicto que los que hubo este año. Ricardo, más aún y teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia de Córdoba ha firmado el pacto fiscal, ¿esta situación de la ley previsional a los docentes económicamente le afecta mucho? Mira, la línea o lo que yo he estado relevando de lo que ha dicho la gente del gobierno, aparentemente no tocaría a los docentes. Esto es lo que pasa que están tratando de armonizar las edades y todo lo demás. Sin olvidarnos nosotros que nosotros tenemos el decreto del 13.330, me parece que es que afectó en el cobro a los jubilados, que esa deuda todavía no ha sido devuelta. Así que nosotros venimos arrastrando una cuestión que no está resuelta todavía y que no se les ha devuelto al menos a los jubilados docentes. Eso no quiere decir que entre gallos y medianoche no tengamos algún movimiento en la unicameral con el tema de cambiarle edad y todo lo demás. Justamente, yo creo que este año, después de las elecciones pasadas y todo lo demás, si yo tuviera que leer políticamente diría que no va a haber ninguna movida, pero bueno, eso depende de lo que decida el gobierno de la provincia de Córdoba y obviamente se ha firmado un pacto con la nación, incluye un montón de cosas y bueno, esto puede salir para cualquier lado. Por último, ¿en qué fecha está previsto que finalice el ciclo lectivo? El ciclo lectivo, las clases de este año terminan el día 12, 12 de diciembre, después están los coloquios, hay 5 días y 3 días más para tomar examen que van a ir hasta el 23 de diciembre. Después nos reintegramos el 15 de febrero y había fecha de inicio del ciclo lectivo, creo que para el 5 de marzo.